guardo esto aquí y cerremos bueno entonces vamos a abrir una miradita de la siguiente manera ahora muestro tocar en español lo que pero bueno entonces las diapositivas me disculpa muchachos la demora me entretuve si me caí en cuenta porque es una compañera de ustedes que sí que si había clase ahorita había asesoría y le dije que sí cuando vi la hora bueno pero listo ya me conecté con ustedes qué sucede bueno yo ya están viendo mi pantalla de autocar muchachos no ok vale gracias porque 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 bueno ahí creo que sí ya está cargando sí de acuerdo entonces aquí ven la pantalla de autocar sí pero gracias bueno entonces el ejercicio dice lo siguiente y ser los siguientes no copiar vaya al control se vamos a pegarlo aquí para que medio lo podamos ver qué paso por eso se bloqueó allá qué raro desde lo que se toca el detalle ahora sí ahora sí Pregunto, ¿están viendo de nuevo mi pantalla de AutoCAD? Sí, por favor. Gracias. Entonces, aquí en la imagen que les entregué, yo no les dije un punto de partida. ¿Ves? Se pega cuando pego esa imagen. Qué raro. Ay, pues hoy va a ser el día. Ok, no me jodan. Pero entonces no la peguemos, recortémosla. Vamos a poner un recorte a este. Miremos a ver si ahí no molesta. Sí. No sé. No la voy a pegar para que no se bloquee. No sé qué está pasando, pero se está bloqueando cuando la pegue. Entonces voy a cambiar así. Entonces voy a, esta primera línea, esta primera línea dice que mide 240, pero no les he dado un ángulo de partida. Entonces, como no les he dado un ángulo de partida, usted podría hacer una línea en cualquier sentido, digamos vertical para que le quede más fácil, o podría hacer una línea arrancando del 0,0 para que conozca las coordenadas. Entonces, si yo hago una línea que arranque del 0,0, ¿están viendo el AutoCAD de nuevo? Sí, señor. Ok. Entonces yo le digo line y le pongo 0,0. Tengo mi punto de partida. Y voy a hacer la vertical, F8. F8. Y dice que mide 140. Entonces la hago de 140. Y ahí ya tendría, ya tendría mi primera línea. Ah, profe, pero es que eso no se parece a este dibujo. Bueno, no se preocupen por eso. Si esta línea, si yo asumí que esta línea tiene 90 y acá me piden que tenga un ángulo de depresión de 45 grados, ¿cuánto tendría la línea, la que sigue? ¿Sí me entienden la pregunta? La línea que sigue aquí, la que sigue acá, F8, se va a inclinar 45 grados con ángulo de depresión. Y ustedes ya saben que el ángulo de depresión es el ángulo que se forma entre una línea imaginaria proyectada contra la que se está inclinando. Contra esta, este ángulo de aquí. Entonces pregunto, si yo vengo en este sentido, ¿cuál sería el ángulo de esta línea para acá? ¿45? Los 45 que me dicen ahí, ¿estamos de acuerdo? Entonces vamos a colocarle los 45 que dicen ahí. Debe bien. Modificar. Fib. Vamos de aquí a los 10, por ahí. Listo, ahí ya más o menos lo vemos. Entonces voy a decirle a él, voy a decirle al computador, pues que me haga una línea, una línea, a partir de este punto, F8, quito el F8, arroba lo que me hayan pedido de medida ya. Y me dicen que mide 408, te le digo arroba 408, con un ángulo 45, 30, 12, 45. 45, 30, 12, 45, de 30 minuticos, 12 segundos. Y Enter. Pues ya la línea me quedó para allá, en ese sentido. La primera que dice, no la dice, ah, la primera no era de 140, sino de 420. Entonces voy a borrar esta, y la voy a hacer de 420. 420. Entonces ya, por lo menos estoy cumpliendo con el primer requisito de que entre esta línea, en la proyectada y este ángulo, están los... Ah, porque no lo dice negativo. Recuerden que AutoCAD, AutoCAD, cuenta sus ángulos a partir de la derecha, ¿no? Hacia arriba. Y este ángulo, lo tengo es a partir de este punto hacia abajo. Entonces le voy a decir a él que trabaje de pronto de forma así, ¿no? Pues le digo unidades, le digo unidades, le digo closewise, y le digo que sea duration, y le pongo norte. Para que trabaje con respecto al norte. O también podría haber trabajado con respecto al horizontal, pero buscar este ángulo de formación, pero más complicado. Entonces ahora sí, una línea de aquí. Arroba. Lo que dice que mide la línea que es 408. 408. De. 30 minutos. Y le doy a enter. Arroba. 408. Menos que. 30 de. 45 de, disculpen. 45 de. 30 minutos. 12, 12, 12.10 segundos. Y enter. Entonces ya la línea queda en ese sentido. ¿Hasta ahí está más o menos claro lo que acabo de comentar? Muchachos, ¿hasta ahí cómo vamos? Profe, pero ahí esa línea. Profe, me escucha bien. Bueno, primero, primero chico, por favor. Primero el joven que estaba preguntando y después la chica. Profe, pero esa línea, según el dibujo no debería ir hacia abajo, o sea, que ese 408 sería negativo, ¿no? Es que no está en la CIMU. Es que no está en la CIMU. Si está en la CIMU. Ah, porque me cambié a CIMU. O sea, te puedes trabajar. Hay muchas formas de trabajarla. Ya tú decides si la trabajas con la CIMU o la trabajas con el horizonte. Ah, ya, ya me dio, Profe, ya. Gracias. No problema. Bueno, entonces, a ver qué va a pasar. Así voy metiendo los datos. Digamos que la siguiente línea se me genera para acá. Profe. Dime. Se escuchó. ¿Me está escuchando bien? Eh, sí, en este momento, sí. Profe, es que resulta que yo la primera línea, yo lo que hice fue llamar el comando línea y colocar 420. Y ahí se me he inclinado. Y desde ahí. Ah, bueno, no te preocupes. Ojo, no se preocupen si en este momento no nos está quedando inclinado, no nos está quedando inclinada la información. No se preocupen por eso. Yo ahora, no, ahora no, mañana, tengo un correo ya pendiente de enviarles a todos. Y en ese correo les explico cómo rotar, cómo hacer una rotación, una rotación de las cosas. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué sucede? Pues voy a explicárselo de una vez, ya que me están preguntando, pero yo mañana les voy a mandar un correo de cómo rotar, cómo rotar unas cosas. Entonces, ¿qué va a pasar? Y no nos preocupemos que esto no quedó para el lado que va. Pregunto, pregunto. No, pero yo lo hice así. Ah, bueno, también. Yo lo hice rotando. Eso está bien y es parte de lo que les voy a mandar en el video para que puedan darle solución. Pero como me conectaron a preguntar, se los voy a explicar de una vez, ¿de acuerdo? Entonces, mira, hasta aquí estas dos líneas las tenemos bien hechas, que no van para el lado que es, pero están bien hechas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué sucede? Voy a devolverme a mi sistema normal. A mi sistema normal. Y pregunto, pregunto. Yo ya sé que esta línea que hice acá tiene los cuatrocientos y pico que me estaban pidiendo. Ya le pongo aquí las cotas. Listo, tiene cuatro veinte. Estoy cumpliendo con la primera parte. Sé que esta diagonal que acabé de hacer, cumple con los cuatrocientos ocho y cumple con el ángulo de deflexión de los cuarenta y cinco treinta a doce. Hasta ahí vamos, digamos que bien. No ha fallado nada. ¿Qué no se parece al dibujo? Sí, estamos totalmente de acuerdo. No, todavía no se parece al dibujo. Entonces, vamos a hacer la línea que sigue. La línea que sigue. ¿Cuánto se supone? ¿Cuánto se supone? Venga, yo trato de recortar. A ver si de pronto ya no molesta el recortar. Recortar. Yo no sé por qué estaba molestado. Recortar. Recortar. Uy, madre. Epa. Recortar. Y recorto. Esta imagen aquí. A ver qué pasa. Entonces, técnicamente. Ahí sí la pego. Vamos a mirarla aquí. Listo. Ahora sí tenemos todo acá. Esta línea que sigue es la que está acá. ¿Estamos de acuerdo? Esta que va aquí. Entonces, miren lo que voy a hacer. Si yo cojo esta línea que está acá y se la copio a un lado. O sea, que cojo esa que ya tengo ahí. La copio. De este final. A este final. Tendría como la línea proyectada. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Entonces, ¿cuántos grados? Esta linecita que acabé de copiar aquí. ¿Cuántos grados tendría que girarse? Para que quede como esta. O parecida a esa. Me explico. Aquí tengo una línea que la acabé de copiar. Así proyectada. Esa es la que acabé de hacer. ¿Cuántos grados tiene que girarse ella? Para que coja este sentido. ¿87? ¿Esperto al horizonte? ¿Esperto al horizonte? 42. El ángulo de deflexión. 42. Entonces, vamos a decirle al computador que nos coja esta rayita y nos la rote 42. Entonces, ¿cómo le decimos eso? Pues vamos y le decimos RO, rotar. La tocamos. De este final. Y le escribimos el ángulo que hay que rotar. Ah, tiene que rotar 42D. 10 minutos. Con 30.13 segundos. Y Enter. Y tú se rotó. Y vamos a ver. Vamos a ver si quedó bien. Si es correcto. Si yo mido el ángulo. Si yo mido el ángulo. Yo mido el ángulo de esa línea proyectada. Contra la que acabé de crear. Estoy cumpliendo con los 42.10 grados. ¿Estamos? Entonces, hasta ahorita. Borré. Hasta ahorita estamos cumpliendo con por lo menos el ángulo. Por lo menos el ángulo. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta? Ahora, para que más o menos se parezca esto que yo estoy haciendo aquí a lo que usted tiene acá. ¿Cuánto estaría más o menos esto inclinado aquí? ¿Cuántos grados? Más o menos. Y 45. Porque sería el ángulo de deflexión del otro, ¿no, Rofe? 45. ¿Listo? Entonces, rotémoslo. Rotémoslo 45. Entonces, cojamos esta. Y lo rotamos 45 para que se parezca. Y mire que ya esto que estoy haciendo aquí ya se parece más a esta, ¿no? ¿Estamos? Creo que sería un poco más de 45. Sí, hice un poquito más. Rotémoslo por ahí unos 5 graditos más para que parezca un poco más. Así, más o menos. Ya esta línea se parece a esta. Esta ya se parece a esta. Y esta ya se parece a esta. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Bueno, entonces, ahora. Hemos cumplido con los ángulos. Pero tenemos un problema. ¿Cuánto mide esta línea? 432. ¿Y esta cuánto mide? No sé. Tiene la medida vieja. Entonces, vamos a ver. Vamos a medirla. A ver cuánto mide. Y aquí hasta acá. Mide 408. Porque es la misma que estaba acá. Y en el programa me dice que tiene que medir 432. Entonces, en el video que apenas terminemos esta clase también se los comparto. Hay un comando que se llama home, modify y lendem. Ese comando me permite decirle T de total y ponerle la medida total. ¿Y cuánto es la medida total? 432. 432. Entonces, si yo le digo a él 432 y toco este, ya quedó de 432. Y ya vamos aquí. Vamos en este punto, en el punto 3. Pregunto. Ahora no voy a copiar líneas para mostrarle con la que ya tengo. De esta línea de aquí, esta línea número 2, del 2 al 3, que es la misma que tengo aquí. Contando desde aquí hasta el otro lado. Hasta el otro lado. ¿Cuántos grados hay? 125. Ah, no. Más cuánto. Más cuánto. Sí, 125 más cuánto. A 30. No, no entendí, profe. A ver, miren la, no, tranquila, no hay problema. Voy a, voy a hacer una línea para aquí. ¿A 180? Ah, sí. Sería, sería, sería 30 grados de aquí, que es el ángulo de expresión, más los 180 de proyectado, ¿cierto? Sí, sí, 200. Sería 210, 18, 32, ¿cierto? Entonces vamos a decirle eso. Pero vamos a meterle algo nuevo. Rotar. Este es el icono de rotar. Toco la figura. Enter. ¿De dónde quiero rotar? De este final. Y ahí voy a rotar. Pero como yo no quiero que me dañe la que tengo, sino que me haga una nueva, le doy C de copiar. Estando en rotar, le doy C de copiar. ¿Y a cuántos grados la quiero copiar? Ah, yo la quiero copiar a los 210 grados. 18 minutos. 42.32 segundos. Y Enter. Y mire que tú, me quedó la línea ya. Ahora, ¿cuánto se supone que mide esa línea? Según este dibujo mide 360. Entonces voy a modify, le digo Lenden, le pongo T de total, le digo 360 y toco esta línea y ya quedó midiendo 360. Vamos a ver si es cierto. Si le digo alineado y la mido de aquí hasta acá, ya mide 360. Entonces, con lo que acabo de explicarles hasta aquí, quiero que me digan cómo hago la línea de acá. Ustedes me cuenten cómo la haría. Le diría rotar y qué más hago. Profe. Dime. Profe, una pregunta es que creo que me perdié un poquito. Este, el ángulo lo metiste respecto a la línea que acabaste de hacer. Sí. Pero, o sea, él no te, cómo decirlo, no te coge el cero del norte. Ah, no, porque yo ya volví al sistema, al sistema normal. En Direction estoy en el este, ¿sí ves? El sistema normal. Entonces, en el sistema normal giró hacia la izquierda. Entonces, pregunto, ¿cuáles serían los datos para la siguiente línea? ¿Cuáles serían los datos? Sería rotar 45 grados. Un poquito más, mucho más. ¿Cuánto más? A partir de esta línea, ¿cuánto es rota? Sí, sí, sí. ¿Cuánto es rota? ¿Cuánto es rota? ¿Cuánto es rota? 23. ¿Cuánto? Noventa y tres. No, no. ¿Cuánto es el, ojo, si yo proyecto una línea imaginaria, ¿qué ángulo se forma entre esta y la imaginaria? 180. 180. ¿Y qué ángulo tiene de deflexión? Cuarenta, ochenta y siete. ¿Ochenta y siete? Entonces, vamos a ver qué sucede. Pero si es el de deflexión, ay, lo dejo como ochenta y siete. Es que lo estaba haciendo, era una resta, entonces. No te preocupes. De acuerdo. Vale. Yo lo hice con rumbo así, muy esperrote toda la figura. Ah, sí, hay varias formas de hacerlo, o sea, en AutoCAD vas a encontrar muchísimas formas de hacer las cosas, vas a encontrar muchísimas formas de hacer las cosas. Bueno, claro que me parece que ahí hay como, ah, yo veo ahí como, si viene que así. Sería. ¿No sería resta el trofe de los ciento ochenta? Sería, sería ciento ochenta, le quito los ochenta y siete. Ah, este sí es la veintitrés. Lo que está diciendo. Entonces, esa sería una forma de verlo. La otra forma de verlo es, si yo la roto en este sentido, hacia la derecha, hacia la derecha, ¿cuánto sería? Pues, ciento ochenta hasta el otro lado más. Ah, más las ochenta y siete. No, ochenta y siete, ¿cierto? Si lo roto en sentido negativo. Entonces, vamos a hacerlo así. Es decir, RO, ya les digo por qué, por qué unos las tenemos que poner negativa y por qué otras las pusimos positivas. ¿Por qué no nos sumamos y por qué en otros restamos? ¿De acuerdo? Para que entiendan. Entonces, toco este y le digo, mire, desde este final, sé de copiar y le voy a decir ciento ochenta más ochenta y siete, doscientos sesenta y siete. Entonces, le digo, pero negativo, hacia la derecha. Entonces, le voy a poner menos doscientos sesenta y siete de, de dividir, cuarenta y cinco minuticos con cuarenta y cinco punto cuarenta y cinco segundos. Y enter. Y ahí quedó la línea, ¿sí lo ven? Pero sí, sería igual que hacerlo con la resta, ¿no? Con la resta. ¿Sólo que no? ¿Sabes qué es más fácil para ti, restar o sumar ahí? No, no, no. Pues, o sea, hay que tener en cuenta la dirección que se le está dando a la línea porque entonces ahí lo estoy proyectando en negativo y si no se me olvida, profesor. Ah, bueno, pues sí. Entonces, ok, ¿qué pasa? Si el ángulo que forma la nueva línea que yo voy a hacer con respecto a la nueva línea, si el ángulo que forma esta línea nueva con la que ya está es menor a ciento ochenta por la parte externa, le sumo. Esta que hicimos aquí, lo que hicimos fue sumarle ciento ochenta más este ángulo, ¿no? Pero si el ángulo que forma con respecto a esta línea nueva está más de ciento ochenta, se lo resto. O se lo sumo si lo hago por el lado negativo. Ya usted lo mira visualmente y se puede ubicar, ¿no? Ahora, ¿cuánto tiene que medir esta línea? Seiscientos. Seiscientos. Entonces voy y le digo, modify, home, modify, lendem, p de total y le pongo seiscientos. Y toco la línea. Y tú, automáticamente, ya quedó de seiscientos. Vamos a ver si es cierto. Y aquí hasta acá, pues mide seiscientos. Y ya vamos aquí, en esta esquina. Para este, ¿cuál sería el ángulo de rotación? ¿Positivo o negativo? ¿Sumado o restado? ¿Cómo lo quieren hacer? Dice que son cuarenta grados aquí, cuarenta grados. Entonces, ¿qué le diría? ¿Ciento ochenta más cuarenta o ciento ochenta menos cuarenta? ¿Y lo hago positivo o lo hago negativo? Negativo. Negativo. Muy bien. Vamos a hacerlo, a ver si es verdad. R.O. Bien. Esta. Enter. ¿De dónde? De este final. Se debe copiar. Menos. Menos. Los doscientos veinte. Cincuenta. Minuticos. Con. Uno. Punto. Treinta y dos segundos. Y Enter. Y tú. Ya quedó para allá. Pero está muy grande. Entonces, usted va aquí a modify. Va al endem. Le date de total. Y le dice cuánto tiene que medir. Trescientos siete dos. Trescientos siete dos. Y la toca. Y tú. Ya quedó esa. Y así sucesivamente, pues, van haciendo las otras. Preguntas, muchachos. Profe, yo francamente no te entendí lo de la suma y de la resta. Ah, ok. Venga, yo creo que con esto me puede entender. Si yo quiero. Si yo quiero. A ver. Si yo cojo imaginariamente aquí. Y proyectar esta línea aquí imaginaria. Cuando tomo el ángulo. El ángulo de esa línea nueva con la que ya estaba. Pues, es un ángulo de 180 grados. Se llama un ángulo llano. El ángulo entre esta, esta y esta, pues, es 180 grados. ¿Cierto? Entonces, si yo quiero hacer esta línea. Esta línea roja. Esta inclinada. Y la voy a hacer de. Por la parte de abajo hasta acá. Por la parte de abajo hasta acá. Pregunto. A los 180 le sumo 42 o le resto 42? Le resta. ¿Por qué piensas que le resta? Si la voy a hacer por la parte de abajo. Ah, bueno. Por la parte de abajo, sí. Se suma. Se le sumaría, ¿cierto? Entonces, si yo quisiera hacer esta línea. Pues, le tendría que sumar. ¿Qué haría? A los 180 le sumo los 42 y me daría esta. Porque la línea sobrepasa los 180 y sube. O sea, que le sumo. No se vea una pregunta. Espérate, le termino con transar a la chica, porfa. Pero si la línea la tuviera por acá abajo. Digamos, para acá. Pregunto. Le suma. El ángulo que tuviera aquí, ¿se lo suma los 180 o se lo restaría? ¿Por arriba? Por abajo. Aquí, de aquí a acá. Este ángulo. Para poder hacer esta nueva línea roja. ¿Se le resta? Se lo restaría. Entonces, dependiendo por donde tú quieras coger. Pues, o lo suma. Depende para donde vaya la línea. Mira que si la línea iba para acá. En este caso, se lo tuve que sumar. Pero si la línea va para acá. En este caso, se lo tuve que restar. Entonces, visualmente, tú miras para donde va la línea. ¿Pero no incluye nada lo de tener el ángulo cero en el norte? No. No, porque independiente para donde vaya tu cero. Entre una línea y la otra, se está formando ese ángulo. O sea que solamente contamos el ángulo entre líneas, más no el ángulo que tenemos definido. No el ángulo definido. Sí, de acuerdo. Pues, es una forma fácil de verlo, ¿no? De ver la figura. Dale, profe, gracias. Ok. Ahora sí, el chico que iba a preguntar. No, 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 profe, era sobre eso, pero ya me quedó claro. Gracias. Ok. Bueno. Entonces, ahora usted se preguntará, no, pero es que el profe nos puso a sufrir aquí. ¿Por qué no nos dijo esto desde la primera clase? Entonces, ¿qué sucede? Si yo le enseño a usted esto desde la primera clase, pues el ejercicio de la poligonal de rumbo, o sea, si usted no me lo hace, sino que se pone a rotar las líneas y le da la longitud y ya. Y no me practicaría ni rumbo, ni decimbo, ni nada de las cosas que necesitaba que me practicara. Por eso, por eso el video se lo pensaba mandar mañana. El video está hecho desde hace un semestre. Pero no se lo enviaba antes porque no me hacía la práctica como necesito que me la practique. ¿De acuerdo? Si no que pues hoy se conectaron, entonces aclaré la duda. Bueno, ¿qué otra pregunta hay? ¿Escuchó? ¿Escuchó bien? Sí. Este resulta que yo busqué en su canal de YouTube la explicación de cómo iniciar la poligonal. Ah, se adelantó. Bueno, Saer. Entonces, aparecía lo de la rotación. Entonces, yo algunos lo hacía rotando. Entonces, ¿qué puedo volver a repetir? No, no la tienes que repetir. No la tienes que repetir. Porque mira, cuando ustedes me mandan este dibujo a mí, ya listico con que les va a quedar de esta manera. Yo no tengo forma alguna de saber con qué lo hiciste. Si con rumbo, si con asimu, si rotando. No tengo forma de saber cómo lo hiciste. Lo único que yo miro es que tenga los ángulos que son y ya. Ah, ya es que usted en la clase pasada dijo que tenía como un programa y que metía eso y que le decían una cosa así. Entonces, yo pensé que le aparecía todo eso. A lo que me refería a lo siguiente. A veces ustedes se dan copias de los archivos. Entonces, pues hay formas de verificar si el archivo, aunque tenga otro nombre y tenga otro color, si son los mismos. Es, pero es para eso. Es sobre todo en el parcial. Porque yo les recalco, por favor, no sé. Porque mira, como ustedes saben en internet, tienen WhatsApp, tienen de todo. Pues tú le, digamos que tú estás atrasada en el parcial y tú le puedes decir al compañero. O sea, Juanito, ve, ya lo tenés hecho, dame copia porque estás atrasado, por lo que sea. Suponiendo, ¿no? No estoy diciendo que eso va a suceder. Entonces, claro, el archivo de Juanito va a ser el mismo tuyo. Y Juanito puede que le cambie los colores y le cambie los, haga un poco de cosas para tratar de que no se parezca. Pero hay formas de identificar con AutoCAD si son los mismos archivos. Entonces, por ello, les pido el favor de que no se compartan los parciales, aunque sean los, visualmente serán igualitos. Pero aquí, en el dibujo como tal, no tengo forma de saber con qué lo hiciste. Si lo hiciste con rumbo, si lo hiciste con Asimú, si lo hiciste con coordenadas absolutas, relativas o colares, no tengo forma de saber. Lo único que yo hago es ir y tomar medidas. Bueno, ah, miremos a ver si ya, si esta persona le puso esta medida aquí bien. Ah, sí, mide 408. Ah, cumplió con eso. Mmm, miremos a ver si esta persona le quedó bien los ángulos. Entonces, yo llego y le mido un ángulo cualquiera. Ah, mido un ángulo. Mido este ángulo o el que sea. Ah, sí, le quedaron bien los ángulos. Y listo, ya verifique que quedó, quedó bueno. Si esta es la práctica y me la enviaste y quedó buena, yo pongo OK, 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 o entregada, entregada, entregada. Si tú me la enviaste y no coloque nada, es porque tienes errores. Entonces, pues, debes de volver a mirar la práctica, ver qué está pasando. ¿Listo, muchachos? ¿Qué otra pregunta hay? Profe, un momentico. Lo que pasa es que yo aquí, revisando bien lo que yo estaba haciendo de ese alineamiento, yo no sé si tengo configurado mal el ACIMUD porque yo lo estoy haciendo como usted lo hizo, pero me está dando diferente. Me tengo que poner el ángulo de 45 negativo. Lo voy a decir que tienes activada. ¿Cuál es UN? UN y quítale, desactivale esta casilla. ¿Cuál, profe? UN y desactivale closewise. La debes de tener activada, desactivasela. Ah, sí, ya, listo. Listo, ya tiene que funcionar. Gracias, profe, sí, era eso. Gracias. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Sí, profe, pues, aprovechando una cosita, a Hillary le hice una pregunta. ¿Podría...? Yo miro el WhatsApp, yo miro el chat. Espera, a ver, yo veo qué pasa aquí. ¿Qué dice aquí, vamos a ver? ¿Sin cotas se manda? Sí, sin cotas. Porque yo no les he enseñado a cotar todavía. De mi parte no les he enseñado. Si usted cacharrea y lo aprende a hacer, perfecto, se las puede poner. Pero este ejercicio no viene con cotas. Cuando aprendamos cotas, ya se las empezamos a poner a todos. Sencillo, sí, listo. Profe, podría mandar el PDF, darme el permiso del PDF. ¿Por qué? ¿Me lo enviaste hoy? Porque yo ya hasta hace muy poco di permisos a... Estaba dando permisos. Ok. Ya les doy los permisos que falten a los demás. Bueno, ¿qué otra pregunta hay? Yo tenía una pregunta con respecto a la de la estación. O sea, para ubicar esas coordenadas norte 90 y este 90, ¿eso cómo lo...? Sí, es 80, 90 y ya. ¿Y ya? Ah, ok, ok. Listo. Porque, ojo, ¿cuál es el este? ¿Qué letra es la X o la Y? Este es X y Y es... Entonces, ahí dice norte 90 y este 80, creo que estábamos a mirarla. Dice norte 90 y este 80. Entonces, cuando le va a bajar la coordenada, le colocas 80, 90 y ya. ¿Y es necesario hacer esa delta o no? No, tampoco. Yo no lo he enseñado a hacer el triángulo ni a poner textos. Ah, ok, listo. Gracias. Vale. Si lo que yo no le he enseñado... No, profe. No, no te lo pongan. Dime, Sara. Es que resulta que... O sea, a mí me pasó una cosa con la poligonal. Yo la había hecho en AutoCAD, en el de civil. Pero resulta que hoy, cuando yo terminé la tercera práctica, yo me metí a ver, pues, todas las prácticas y no me abría. Entonces, yo me metí a biblioteca donde yo la había guardado y me abrió en AutoCAD. O sea, en el del semestre pasado, en que nosotros utilizamos. Entonces, yo me puse a ver y resulta que cada que yo voy a abrir una práctica de la biblioteca, me abre de AutoCAD. Ok, porque ¿qué te está sucediendo? Cuando uno, porque como has instalado dos programas, el AutoCAD y el CIR, entonces los archivos quedan asociados a algo. Mira, ¿estás viendo mi pantalla? Sí, profe. Entonces, mira que aquí, si yo le doy botón derecho del mouse y le digo propiedades, me dice que lo va a abrir con AutoCAD application. Si yo le digo cambiar y busco otra aplicación, le digo más aplicaciones y voy y la busco, pues puedo escoger con quién abre ese archivito. Es la asociación que tiene el sistema operativo por dentro. Ahora, ¿qué solución puedes tener ahí? Abres primero el programa, le dices open y vas y la buscas en la carpeta y ya no te molesta más. Ah, bueno, pero entonces no influye en nada que yo le mandé. No, no importa, no pasa nada. A ver, recuerda que el CIVIL, o sea, el CIVIL es el AutoCAD. Lo que pasa es que tiene unas funciones especiales para topografía. Pero no pasa nada. Por eso quien monta CIVIL también tiene AutoCAD. Ya, profe. Ok. ¿Qué otra pregunta hay? Por ahí levantaron varios manitos. ¿Quién tiene preguntita? Diana. Profe, este, lo que está adentro de la misma figura, por ejemplo, A, Z, A, 7, A. No lo he enseñado, no lo he enseñado, no hay problema. Solo la polígona, solo las líneas. Ok, gracias. Y si quieren, la pueden mandar en un solo dibujo también, no hay problema. Juan. Profe, es que a mí la polígona que yo la hice, a mí me dio. Entonces, no sé, porque hay unos compañeros que dicen que, pues, que no le cierran. Ah, sí, puede pasar, puede pasar que no cierre bien, o que se sobre un pedacito, o que le falte un pedacito. Para este ejercicio, no hay ningún inconveniente de que eso suceda. ¿Por qué? Porque la polígona que yo les entregué no está compensada, y al no estar compensada, pues, la probabilidad de que cierre es muy lejana. Entonces, no hay problema, porque a mí lo que me interesa es que usted practicara arroba tal cosa, de tal cosa, minutos tal cosa, y empezar a hacer ese cálculo mental. Aquí le pongo, le quito 20 o le sumo 20, bueno, que interactuara con ese proceso. ¿De acuerdo? Listo, Profe, gracias. Profe, le mandamos los archivos en los, en PDF, ¿no? ¿Cierto? No, bueno, el DWG, el Drawing, sí, de acuerdo. ¿Por qué no? ¿Por qué no me sirve ni en PDF, ni me sirve una imagen, ni un pantallazo, ni nada de esas cosas? Porque no tengo cómo medir. Si usted no me manda el original, yo no tengo cómo medir. O verificar ángulos, o mirar, pues, qué hizo. ¿Qué otra pregunta hay? Profe, una pregunta, yo sí, o sea, yo sí te lo mando, y de pronto hay errores porque yo, pues, no sé, me haya desfasado en algo. Porque tú dijiste al principio del curso que eso era aprobado o no aprobado. De acuerdo, Juan. Entonces, a ver, no te asustes, pero a ti era este corrido. Pero, si tú, dentro de los, o cualquier persona, no solamente tú, si cualquiera de los chicos o las chicas me envían la información durante los ocho días que tienen para hacerlo y algo les quedó malo, tienen derecho a cambiarlo, a modificarlo. Aunque técnicamente no debería quedar malo, ¿por qué? Pues, porque hay estas asesorías, porque ustedes se pueden conectar en cualquiera de las clases y preguntar, y porque siempre lo pido después de que nos conectamos. Entonces, por ejemplo, digamos que a usted le tocara clases este lunes. Ese lunes, si usted me pregunta sobre esto, yo le aclaro la duda y me la entrega es el martes. Y a los que le toca la clase el viernes, pues, me la entregan es el sábado. Entonces, tienen, después de la aclaración, tienen un día para, dos días prácticamente, para pulir, para pulir la información o corregir lo que les quedó malo. Entonces, técnicamente, las prácticas, pues, no vendrían malas, pero sí por casualidad, si por casualidad vino mala, pues, como usted lo entregó a tiempo, pues, tiene derecho a corregirlo. ¿A quién no se la recibo? Ni la miraré. Pues, que pasaron los ocho días y no la mandó, no la envió. Y ya vamos en nueve días y no la mandó. Pues, si ya pasaron nueve días y no mandó su práctica, después de tener tantos horarios de asesoría, después de tener este horario nocturno, y después de tener la clase para poder preguntar y corregirlo, pues, ya no se la recibo. Porque ese no ha estado trabajando o no le ha dedicado tiempo a las cosas. ¿De acuerdo? Vale, profe, gracias. Por ejemplo, tengo gente que ya las enviaron todas y puede pasar que le haya quedado algo malo, pues, ese tendrá derecho a cambiarle. Puede que vea este video y se dé cuenta, ah, y era de tal forma y lo corrija. Y ya, y vuelve y me la envía. Eso es otra cosa. Ustedes, yo me quedo con el último envío que ustedes me den. Si usted me lo envía tres veces, yo me quedo con el último. Bueno, Diana, Carolina, por favor. ¿Qué es lo que se llama? Profe, este, no sé si sea mi computador o es que el programa ya como que no diga, pero, o sea, trato de hacer una línea y al momento de darle las coordenadas me sale el código que te mandé, el Open from Web Mobile. ¿Open Flow? ¿Dónde mandaste el código, disculpa? Nada. Está aquí en el chat. Pero no veo tu, no veo tu mensaje. Sí, 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 profe, el penúltimo. A ver. Lo que pasa es que tú lo estás trabajando desde el, ¿cómo es? ¿Tú lo tienes abierto en el celular? No, profe, yo lo tengo en el computador. O sea, estoy desde el computador. Eso como si fuera del móvil. Compárteme tu pantalla, yo miro. ¿Ahí se ve? Sí, estamos viendo toda la charla, pásate eso. Mira, por ejemplo, esta es la línea inicial y le trato de hacer otra línea, partiendo de esta misma. Y aquí donde le trato de dar los, pues, por ejemplo, la línea. No, dale de 200, 200 ángulo, ángulo 20, cualquier valor no importa. Ahí, justamente ahí le hundí 200. O sea, le hundí 2 nomás, si me aparece esto. No, pero es que a ver, dale escape, dale cancelar ahí. A ver, te voy. Si no, que no alcanza a ver lo que tú escribiste. Llama a la I. La I. La va a hacer otra vez. Sí. Parto desde aquí. Le pongo el arroba. Sí. Ya le hundí en 2. O sea, se supone que yo le hundí en 2. Y justo cuando se hundí, me aparece. Como si estuvieras queriendo abrir un archivo. Y ven, te pregunto, ese 2, tú estás tomando, ¿tienes portátil o tienes de escritorio? Portátil. Bueno, entonces trata de no darle el 2, tu portátil, ¿tiene teclado extendido o tiene, o tiene los números del 2 combinados con otras teclas? Tiene, por ejemplo, arriba del 2 está la doble comilla. Pero, a ver, arriba del 2 está la doble comilla. Es que parece que estuviera apagado, pero tu portátil tiene, al lado derecho tiene la numeración o no tiene al lado derecho numeración? No, no tiene. Ok. Hazle clic en la línea de comandos y solamente oprime el número 2. O sea, aquí puedo aprimir cualquier número. Y te lo coge. Y dile arroba de nuevo, arroba. Ah, ok. Y te estás demorando en el... Dale arroba, un momentico. ¿Ya? Estoy en el 2. Justo cuando le pongo un arroba y le hago un número me aparece eso. ¿Por qué te saca con ese arroba esa ventana? Esa ventana, esa ventana, esa ventana. Está mejor, no lo había llegado a ver. A ver, pensemos. Bueno, entonces apaga un momentico, cierra ahí. Húndele la tecla F12. Vamos con la entrada dinámica a ver qué nos muestra. Ya la atribuaste. Dice, llama line de nuevo. Y hazle clic ahí en el extremo. Y ahora escríbele de nuevo arroba y dale el valor a ver qué pasa. ¿Arroba? Sí, arroba. Y dale el 2 o dale 200, el valor que sea. Ahí le escribí un 4, por ejemplo, que tengo que hacer un line de nuevo. El que está abriendo. Yo, qué raro que con el arroba te esté pasando eso. Solo cuando le hundes el arroba. Es como si le estuviera sumiendo control 4 o control 2 o control cosas así. ¿Qué otra cosa puedes hacer? También me pasaba lo mismo. Y pues yo lo que hacía, pues, no sé si se llama machetero, pero pues. No, tranquilo. Ahí donde dice type a command. Yo le daba clic. Y un día el arroba y todo el cuento. Y ahí sí me dejaba hacerlo, no sé. ¿En dónde dice qué cosa? Disculpa. Type a command. Type a command. Abajito. Ah, pues yo te decía que estoy descomando, sí. Dale L y Enter. Dale 0,0. Y de nuevo arroba. Ese te habrá activado en ese arroba. Dale cualquier valor. 200, 300. Ahí le escribí el valor y me va a volver a aclarar. Sí. Pregunto, a ver, ¿cuándo tú vas a escribir el 300 o el valor que sea? O sea, ¿sigues teniendo oprimida la tecla que te hizo el arroba o soltaste el teclado? No, solamente hundo el número que necesito. Solamente hundo el número que necesito. Disculpa, hagamos un ensayo. ¿Abre Word? Bueno, creo que sería mejor abrirlo desde Anfa para tener el buretán. No, cualquiera. No. Dile ahí arroba, arroba 200 menor que tal cosa. Bueno, ¿qué se te habrá activado allá? Es solo en el AutoCAD que se está molestando. Cierra y vuelve a abrir AutoCAD a ver si de pronto lo que está generando el conflicto deja de molestar. Porque cuando hiciste las otras prácticas no tuviste ningún problema. No, apenas ahorita cuando iba a ensayar el... Cierra arriba a la derecha. Arriba a la... Ah, bueno, cierra por completo y vuelves a entrar, por favor. Cierra arriba. No, 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 no. No, 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 no Estaba haciendo la poligonal en un archivo y después abrí un nuevo archivo para hacer el segundo, el de la radiación. ¿Será que hay algún problema ahí? No, ustedes me lo pueden mandar cada ejercicio en un archivo, los trajen uno solo, comprimidos, como quieran. Listo, se los mando, los traen un archivo .rar, ¿puede ser? Sí, claro, como pienses que puede ser más fácil para ti para enviarlo. Listo, Prueba, muchas gracias. Vale. Instalación de una versión muy nueva para tu equipo, porque tu equipo no está tan potente, pero bueno, no hay problema. Ahora no ha cargado, ¿no ha cerrado? Sí se cerró ese, ya no, no ha cerrado. Bueno, mientras que los compañeros le van cargando, ¿alguien quiere preguntar algo? Ana, ¿y vas a preguntar? Profe, a mí antes me pasaba lo que le estaba pasando a la compañera y era porque yo hundí el arroba y ya cuando iba a hundir el número, el cursor ya no estaba ahí. Entonces se me iba como a otro lado, entonces yo creo que puede intentar poniendo el arroba y otra vez dándole clic para que le ponga ahí el cursor, a ver si es de pronto que le está saliendo. Bueno, aunque técnicamente, ya miramos a ver esa posible solución. Gracias. Se quedó cerrando. Bueno, mientras que le termine de cargar a ella, ¿alguien tiene alguna otra pregunta? Profe, buenas noches. Muy buenas noches, Kevin, cuéntame. Profe, lo que pasa es que nosotros hoy vimos la primera clase, ¿cierto? Sí. Y pues yo cuando estábamos viendo la clase pedí un computador prestado para ver la clase, pero no pude desarrollar la actividad. Porque mi computadora estaba en reparación, entonces pues lo voy a ir a recoger ahora más tarde. Pero entonces mi pregunta es que para instalar los programas, pues yo ya me metí a la página de Autodesk y pedí la licencia como estudiante. Sí. Y aquí me aparece un AutoCAD y AutoCAD LT. LT, no, baja el otro, el que no sea LT. ¿Y el solito? Sí, el solito, pero si puedes de una vez, baja el Civil. Cuando tú bajas el Civil. Es decir, ahora la otra pregunta, que me aparece Civil 3D y aparece otro que dice Civil 3D Project Explorer. No, Civil solito. El contrario a Project Explorer. Porque es que cuando tú bajas a Civil, de una vez está AutoCAD ahí metido. Ah, pues entonces baja el Civil solito y el de... Solito y ya con eso también. No, el AutoCAD no lo bajes porque ya dentro de Civil viene AutoCAD. Ah, entonces solo el Civil 3D solo y listo. Y ya, ahí tienes todo. Listo, profe. Muchísimas gracias. Ok. Profe, yo tengo otra pregunta. ¿Cuál, Luis? Es que yo ya bajé el Civil 3D por la página de Autodesk y... Pero no me quiere coger la licencia estudiantil, solo la de prueba de 30 días. Juan, ellos te envían a tu correo una clave. Y es más, cuando uno lo descarga también se la muestran ahí y te la envían al correo. Busca en el correo lo que te den enviado y le mete esos números que ellos te dieron. No, solo me llegó felicitaciones por utilizar Civil 3D, nada más. Entonces, ve al sitio donde lo descargaste y haz como el intento de volver a descargar y ahí te muestra el código. Ah, ya. Gracias. Bueno, vale. ¿Alguien más mientras que la compañera le carga? Diana, ¿qué te recomendaría yo? ¿El AutoCast ha estado trabajando así todo el tiempo, tan lento o fue ahorita? No, profesor, fue ahora. Ah, ok. Porque si te está trabajando así muy lento y a todos, pues es mejor instalar versiones viejitas. Entre más viejita sea la versión, más fácil trabajar en el computador que tengamos, ¿de acuerdo? Entonces me tocaría descargar por ahí una 2016. Pues si te molesta mucho, sería mejor porque esperar tanto tiempo que él te abre y que te encierre, pues es perder tiempo, ¿no? Pues como alternativa, no es que sea una obligación, ¿no? Porque a veces ustedes, no, pues yo ya tengo la nueva y yo quiero ver la nueva. O sea, bueno, no hay problema, pero como te sientas más cómoda. ¿La diferencia entre versiones es mucha? No. Es mucha hacia tres dimensiones y sin embargo, en el curso que yo he visto de 3D, no tengo problema de que versión tengan los estudiantes. Entonces no hay problema. Lo que cambia son algunas funciones de presentación, algunos comandos nuevos para hacer las cosas con mallas y ese tipo de cosas, pero eso no, no, digamos que no tenemos problema en el curso. Tú puedes trabajar con un 14, un 15, un 16, hasta un 21. Yo creo que me va a tocar descargar el otro porque este comina. Pero bueno, lo otro es que quieras, cierre esto, dile control al suprimir, control al suprimir, para que te saque el cuadro de diálogo de administrador de tareas. Tecla ¿Cómo te cogió? La tecla control, la tecla AL y la tecla suprimir Las tres teclitas al tiempo Un des control, sin soltar control Un des AL y sin soltar esas dos Un des suprimir Me parece bloquear, cambiar Tu usuario, cerrar sección Cambiar una contraseña, administrador de tareas Administrador de tareas Y en la opción donde dice Ahí ya salió Donde diga finalizar, toca un tocado O el civil, que te aparezca ahí el ícono Y le dice finalizar tarea Para que te lo cierre Es una forma de obligarlo ¿Aquí lo toco? Sí, tócalo ahí, hazle clic No hazle clic sobre él, no importa donde sea Y abajo dice finalizar tarea A la derecha, abajo A la derecha, eso, abajo, abajo Eso, perfecto Ahí Y ahí ya te lo va a cerrar Eso Y ahora sí, vuélvelo a abrir Yo lo abro desde aquí O sea, o lo puedo abrir Sí, está bien Está bien Dale doble clic ahí Bueno, mientras que le abra la compañera ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Bueno, muchachos Le aclaro las dudas a ella Y podríamos terminar ¿Cómo se han sentido hasta ahora? Muy difícil Bien, profe Pues tan duro no está Es cacharrear Es sacar tiempo Gracias, Juan Hasta luego, profe Gracias Vale, que estés muy bien Que estudien más O que descansen Lo que vayan a hacer Gracias, profe Profe, una pregunta ¿Cuál? Entonces le tenéis que enviar O sea, por ejemplo Yo hice la práctica 1 En un No sé cómo se llama eso ¿Alguna archivo? Un archivo Un DWG O sea, lo hice en Ajá Lo hice pues en tres distintos Entonces le envío cada uno Sí Ahora si quieres coger los tres Y meterlos en un punto RAR También, como quieras mandarlo Bueno, profe Muchas gracias Hasta luego Con mucho gusto Feliz noche Tranquila, no te preocupes Que ya casi carga Tenemos hasta las 12 de la noche ¿Por qué eso suena tan triste? La próxima Que cargó como Tres mil horas después Sí, pues Son Pues Son cosas que tenemos que vivir Con los equipos Listo Llama a Line A ver qué sucede Y ahora sí Apaga el F12 O la entrada dinámica Que es la misma cosa Listo Arroba No hay necesidad Que le hagas clic allá Con solo escribir Debe funcionar Arroba Profe Eso era lo mismo Que a mí me salía Entonces ya Al ella dar El número El primer número Por decir dos Entonces ya se le va a ir A donde Mira cuando ella pone La arroba Le aparece en un mundo De Como de letrica Es que a ver Es El arroba Que Lo que pasa Es que está dejando Mucho tiempo Hundida la tecla Para que Aparezca el arroba Haz que aparezca el arroba Momentico Y verás Es Normal Ahí ya No estoy entendiendo nada Pero se te activó arriba Que es lo que está diciendo La compañera Ajá Entonces apenas ella Va a hundir 200 Entonces un dedo Entonces se le va Como a una Hace aquí abajo De nuevo En el arroba Que es la solución Que se te dio La compañera Y ahí se estudió El valor Ya busco A ver Yo me acuerdo Que no me dejó escribir ¿Cómo que no? Ahí ya tienes el 200 Sí, sí Por eso Profe Ah, ok Ah, qué pena Lo entendí al contrario No me dejó Listo Pero A ver Yo miro una cosa Aquí en el mío Porque Claro que eso pasa Sobre todo En los portátiles Cuando uno Hunde Creo que es El control O el al Ah, sí Lo que pasa es que A ver Para tú Tu arroba En qué letra está En qué símbolo está En la Q En la Q Ok Entonces Tú por casualidad Tú por casualidad Estás hundiendo la tecla Al 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 Para que hundes Esa al Para sacar el arroba O sea El debo El control al Así no se Con ese al No se saca el arroba Lo que pasa Tú no tienes O sea Lo que pasa es que esa al Es la que te hace que te aparezcan los Te aparezcan los simbolitos Hunde la al solita Y verás que te aparecen arriba los números Si ves Esa al Es la que está haciendo que te aparezcan Esos numeritos Y cuando tú hundes el 2 O el número que sea Se te va para otro lado No hay otra combinación de teclas Que te permita activar el arroba ahí Para que no lo hagas con código asking Porque tú estás tratando de hacerlo con el código asking Pero Me ha funcionado desde hace rato Apenas ahorita fue que me empezó a molestar Bueno Pero entonces lo que pasa es que Trata de hacerlo un poquito más rápido Que no te coja Que no se demore la tecla de la hundida O sea Oprime el control al Y el 2 Un poquito rápido El control al Y la Q Un poquito rápido Y verás que no Que no se te activa arriba Bueno Entonces ensaya Al lado derecho hay un al Un al jere En tu tecla Un de al jere Al jere Y la Q A ver si te sale el arroba También Hazla con eso Hazla con eso Arroba 20 Y ya no te va a molestar Believe me please Ya ya profe ya me funciona Ok Entonces ya sabes que lo haces con el otro Porque la tecla AL hace que las cosas arriba se activen Dale Bueno Gracias Qué pena Con la ayuda de la compañera Y bueno Y caer en cuenta de algunas cosas ¿Qué otra pregunta hay muchachos? No Esos son partes de los problemas Que ustedes les presentan Y se frenan Porque si no pueden escribir los valores Y ya vimos que no era una cosa tan compleja Pero pues si nadie nos dice cómo hacerlo Pues nos quedamos ahí frenados Bueno ¿Alguna otra pregunta muchachos? Ok Si no hay ningún otro tipo de pregunta Que tengan una feliz noche Bueno profe Gracias Gracias Hasta luego Gracias profe Espero que estén bien